Sí Erika, mucho gusto, estamos aquí precisamente en la institución General Santander con la gran feria empresarial que está patrocinada por el banco BBVA, jornada de la tarde y jornada de la mañana. Tenemos 270 estudiantes a su disposición ofreciendo cada stand 50 stand ideas de negocios dando a conocer un producto a nuestra sociedad de Villa del Rosario. En este stand vamos a encontrar el yogurt Yosita Canaba, vamos a preguntar que tal estamos con este producto. ¿Cómo les ha ido? Pues nos ha ido muy bien y es el yogurt de fresa y de melocotón. ¿Qué precio le están sugeriendo al público? Pues el vaso personal vale mil, un litro vale seis mil y el dos litros vale doce mil pesos. Listo, pues como lo ven ahí, hay publicidad y se queremos dar a conocer un producto hecho a base de lácteos de nuestro municipio y fruta 100% natural, teniendo un precio justo para la sociedad. Encontramos a mi compañera Sherly, también de la feria empresarial, dando a conocer su empresa. Sí, Nair Juliana, bueno, pues estamos aquí en mi stand que se llama Doctora Corazón. Pues para ustedes les venimos a ofrecer todo tipo de pastillas para el dolor, para el mal de amor, para todo lo que queremos ofrecer. Pues prácticamente somos 270 estudiantes con 50 ideas de negocio. Lo que queremos darles a conocer en mi producto, en mi grupo, es darles a conocer una de estas pastillas para que ustedes vengan, nos colaboren y participen en esta colaboración que es tan hermosa. Por lo que nosotros les queremos ofrecer es, por ejemplo, las pastillas del olvido, que es algo muy bello que podemos observar. Esto es para toda clase de tipo de dolor que ustedes sientan. Bueno, pues hoy me encuentro con mi grupo de Doctora Corazón y pues gracias a ellos que estamos realizando este gran proyecto. Gracias a todos nuestros directores, la profesora Patricia Rodríguez, gracias a ella, porque sin ella no pudiéramos hacer este gran proyecto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juanesian Cuellar Pérez, líder de la dulcería Colombia Dulce. Hoy les vengo presentando dulces típicos de Colombia de todo tipo, por ejemplo, el quesillo, el postre de maracuyá, la torta de huyama, natas con mora, brevas con arequipe, toronja con arequipe, jaleas, todo tipo, cocadas. Muchas gracias y los estamos esperando. Pasamos a otro punto de información. Así es, muchas gracias. Estamos en el stand de Octavo D, nos estamos ofreciendo nuestro producto que es un delicioso salpicón, que está hecho con las mejores frutas, está seleccionada por las mamás que quieren mejor para seleccionar la comida. También estamos ofreciendo una deliciosa torta de huyama, que trae el mejor queso, trae harina, esencia de vainilla y sobre todo que es casera, hecho por las mamás que nos han estado colaborando. Y de verdad que este proyecto a mí me parece muy buena idea porque, como sabemos, la economía aquí en nuestra Villa del Rosario es muy difícil, el trabajo es muy difícil de conseguir. Así que este me parece un buen proyecto para que todos los estudiantes aprendamos a cómo defenderlo nosotros mismos y obtener ingresos para que cuando podamos entrar a la universidad, no tengamos que estar en malas condiciones. Entonces me parece un muy buen proyecto y que ustedes muchas gracias por estarnos viendo aquí. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en otro stand de la Institución General Santander que está desarrollando a los chicos de octavo grado. Ahora, estamos acá en el stand Edvrizalela Show Chips, este es mi stand y estoy con mis compañeros Eduard David Córdoba, Samuel David Carreño y Brian Becerra. Acá estamos nosotros poniéndole mucho esfuerzo a este trabajo tan bonito. Pero, ¿cómo ves la movida Eduard? ¿Qué te parece este proyecto? Bueno, este proyecto me parece muy hermoso porque estamos progresando y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios y ya. ¿Listo? Bueno, entonces acá estamos en nuestro stand, estamos vendiendo postres, brownies, por ejemplo, acá tenemos la torta de brownie fresca para comer acá. También tenemos nuestros quesillos muy destacados, de hecho es un producto súper, súper laborioso, pero que de verdad fluye y se vende bastante. Acá también tenemos los tres leches que también son muy buenos, con crema de colores a veces, como ustedes quieran, hacemos encargos, decoraciones al mayor. De verdad que tenemos un stand muy laborioso y le hemos hecho mucho trabajo a este proyecto tan bonito que está siendo coordinado por la profesora Patricia Rodríguez, con el apoyo del rector Jaime Cárdenas Santos. Luego iremos a otro stand y seguiremos informando. Muchísimas gracias. Así es, estamos en este stand, pues gracias. Y bueno, en nuestro stand tenemos accesorios de todo tipo, ya sean moñeras, collares, y también tenemos los llaveritos bien bonitos. Y también tenemos las manillas. Y pues mi compañero nos va a explicar un poquito, más o menos, de qué están hechas las manillas que nosotros vendemos acá. Bueno, las manillas están hechas de dos tipos de hilo. Hilo terlenca, que es delgado, y el hilo cola de ratón, que es un poquito más grueso. Pero en estas pulseras de dijes no están útiles. Es más necesario el hilo terlenca. Hay muchos tipos de pulseras con diferentes dijes y diferentes nudos decorativos. Pero en este caso, aquí tenemos los dijes más bonitos, a mi parecer. Bueno, y los integrantes de mi grupo, gracias a Dios, son muy buenas personas. Estamos con Jordi. Hola. Y Dyson, y pues mi persona. Y bueno, ahora pues vamos con otro stand. Así es, muchas gracias. Estamos patrocinando la feria empresarial, ya que es la primera feria que el Colegio General está programando. Y mi stand, vamos, es de repostería y pastelería, en el cual vemos los productos que estamos haciendo. Enseguida estamos viendo los cupcakes, la torrecita de cupcakes, que son muy deliciosos. No tienen crema, son los ponquecitos. Y aquí atrás es un tradicional golfeado, que es tal de Venezuela, la receta de Venezuela. Es muy delicioso. Y tenemos en común los postres, el quesillo, el dulce de lechosa y el flan de piña. Y aquí tenemos un quesillo de pan, una torta de mazorca y una torta de chocolate. Y en común, la feria se anda protagonizando. La feria ha sido muy exitosa. Por ejemplo, en estos días se está haciendo una y estamos muy agradecidos con BBVA, que nos está apoyando. Entonces, la feria ha sido totalmente un éxito. Seguimos la jornada continua todavía. Y esperamos que sigamos colaborando y sigamos aportando para que nosotros también podamos cumplir. Así es, muchas gracias. Seguimos con otro stand. Buenos días, televidentes de nuestro canal 8, Televi. Ya vamos a continuar con la entrevista y en este caso tenemos la dichosa oportunidad de entrevistar a la directora de esta gran feria empresarial. Más que todo, la organizadora. Encontramos a la docente Marta Patricia Rodríguez Páez. Ministro de Educación. Ministro de Educación. Sí, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Créame que soy muy contenta por todo este proceso, por todo este trabajo que veo en los jóvenes. Fue un trabajo ardo, pero fue increíble el sentido de pertenencia, el amor, el cariño de los jóvenes de octavo grado, tanto de la mañana como de la jornada de la tarde. Pero es espectacular. No se imaginan la emoción. No lo puedo describir. Toda esa gran emoción y satisfacción de ver un trabajo de todos estos jóvenes aquí, hoy, que lo están mostrando en este gran reto, nuestra primera feria empresarial. Bueno, profe, cuénteme, ¿qué son los resultados que espera de esta gran feria empresarial que se está llevando en la institución general Santander? ¿Qué es lo que espera de estas ideas de negocios que se están dando a conocer? Claro, sí, mire, estos son lineamientos del Ministerio de Educación Nacional con el apoyo, obvio, de la Secretaría de Educación Departamental. La idea principal es de que estos jóvenes tengan una visión para ser empresarios. Que mire, hoy se está dando cuenta todo el trabajo que se está viendo acá. Con todos estos stands salieron más de 50 stands, que esperamos menos, ¿no? Esperamos unos 10, pero en vista de todas las ideas de negocios de jóvenes, salieron más aproximadamente 50 stands. Y bueno, profesor Javier, eres uno de los profesores que nos ha colaborado mucho en esta feria empresarial. ¿Quieres aportar algo, profesor? Hola, buenos días. Gracias, sí, pues esto es un gran evento y pues realmente no contábamos con tanto apoyo. Pues como se fijan era la primera feria y se realizó en el lineamiento de lo normal. Y pues gracias al apoyo de los dos colegios, que María Inmaculada y el otro colegio nos tuvieron el apoyo. Ya nos brindaron, ahorita en la tarde va a llegar otro colegio que se llama el de San Antonio. Y nos va a aportar más, a ver si para construir con este granito de arena. Bueno, televidentes de Canal 8 Televilla, están siguiendo una de las entrevistas. Les agradezco de todo corazón a estos dos profesores que han entregado alma y corazón a este gran proyecto que se lleva a cabo en la Institución General Santander. Les continúo invitando, hasta las 4 estaremos aquí promocionando y dándoles a conocer nuevos productos a nuestra sociedad rosariense. Los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos.